Halloween 2021, estaba al ardero celebrando las fiestas de Halloween, todo el mundo disfrazado. La familia de Alex estaba en un centro, un local que habían reservado, justo en una plaza donde está rodeada de edificios. En esa plaza los niños se están jugando, todos disfrazados. Hay una persona que ya le conoce el barrio porque ya ha intentado de alguna forma captar a algunos niños. Es Francisco Javier Almeida. Algunos de esos niños les había prometido que si iban a su casa podrían cuidar de sus pajaritos. Muchos niños se lo comentaron eso a sus padres. Hay alguien que no se ha intentado llevar a su casa. Afortunadamente esos niños dijeron que no, tenían miedo. Tanto es así que incluso esta persona, Francisco Javier Almeida, se asomaba a la ventana para observarlos. Se mosquearon tantos algunos niños que le hicieron una fotografía. Esta fotografía, vean, ahí le están viendo. Ahí estaba acechando Francisco Javier Almeida, observando, viendo a los niños. Que le hicieron esa fotografía porque ya se mosquearon y se la pasaron a sus padres. Bueno, pues esa noche de Halloween intentó primero llevarse a una niña. Así lo ha declarado hoy su padre, que es el dueño de ese local donde habían alquilado los padres de Alex para celebrar la fiesta. Hoy ha declarado, ha dicho, primero se intentó llevar a mi hija, como no pudo porque le dijo que no, se llevó por la fuerza, cogiéndole del pecho a Alex y se lo llevó a su casa. En su casa, presuntamente lo violó y lo asfixió hasta la muerte. Ayer, en la primera jornada de juicio de este indeseable, él declaró. No había declarado hasta entonces. Ayer sí lo hizo. Y la declaración es muy dura. Muy dura. Para la familia y para cualquier ser humano normal y corriente. Porque lo que ayer intentó hacer ver este monstruo es que todo lo que hizo con Alex fue de forma voluntaria. Fue consentido por el pequeño, de nueve años. Terrible. Escuchen la declaración de Francisco Javier Almeida. Esa persona que ha hecho esto no soy yo. En ese día yo había bebido un montón. Yo desde que salí de prisión estaba muy aislado. No me adaptaba. Iba todo muy perdido. Andaba como zombi. Estoy preguntando si usted metió el pene en la boca al niño. Sí. Alex empezó con machillas. Yo eché las manos. Y ya ahí ya no sé lo que pasó. Yo recuerdo que llevaba al niño en brazos. Pero no es como están diciendo ahí que sí para esconderlo o que sí tal. Yo era porque cuando sucedieron los hechos algo me incendió y cogía al niño con el fin de bajar a pedir ayuda o llevarlo al hospital. Yo me acuerdo que le tapé la boca y ahí ya no me acuerdo. Hay un momento que le pregunta al fiscal por qué llevaba los pantalones bajados Alex, que si él lo forzó para bajarle los pantalones y dice que no, que se los bajó voluntariamente. Un niño de nueve años estamos hablando. Que al principio se negó pero que luego ya de forma consentida Alex accedió a sus pretensiones. Siempre suelen decir que el miedo de la víctima hace que se quede descongelado. Pero una cosa es eso y otra cosa que un niño con nueve años que no tiene un criterio propio, un conocimiento para ese tipo de hechos no lo entiendo. Este hombre tenemos que saber desde primera hora es un depredado sexual que ya reincide. Él está intentando... Sí, vamos a ver todos los antecedentes de este monstruo. Pero fíjate que es que además ya no es solo que el miedo de la víctima puede hacer que accedas a cualquier cosa. O sea, no, no, es que Alex tenía moratones en la espalda, tenía sangre en un oído, tenía la mejilla también amoratada. Es decir, este tío golpeó a Alex. Lo maltrató. Solamente por la compresión que tiene él sobre ese niño. Solamente por saber que es un niño con... Estamos hablando de nueve años, son nueve años de edad. Un niño que evidentemente todavía no tiene la magnitud que puede tener para poder provocar una fuerza a la hora de resistirse. Y este hombre aprovecha precisamente eso, aprovecha la superioridad y justamente el contexto donde está. Se ha encerrado en su casa con la total impunidad de que nadie lo va a ver. Y quizá con una filia, con un deseo, que solamente él lo comprende. De hecho, él lo que está intentando hacer es mantener una enajenación mental y decir que estaba bajo los efectos del alcohol incluso. Que es lo que su abogado estaba diciendo en su momento. Pero a mí es lo que me llama la atención porque, claro, la fiscalía, la acusación particular y la acusación popular que la ejerce la asociación Clara Campoamor piden la prisión permanente revisable. No cabe otra, es que esta es del libro. Es decir, es que hay una agresión sexual antes de un asesinato. Estamos hablando de un niño. Es decir, que es que se juntan todos los supuestos para la prisión permanente revisable. Pero, sin embargo, la defensa está pidiendo la libre solución porque él no llega a reconocer del todo los hechos. Y como dice además Carlos, efectivamente él dice que de las cosas así más escabrosas, dice que no se acuerda porque estaba muy borracho. Algo que ya lo han desmentido los policías que fueron a detenerlo. Porque han declarado y han dicho, desde luego no olía nada a alcohol, no se tambaleaba, estaba en perfectas condiciones. Pero bueno, es una de las estrategias que tiene todo el derecho evidentemente a ejercer su abogado. Bueno, aquí evidentemente las estrategias de la defensa pueden ser variadas. Lo que sí nos encontramos es con un perfil aparte de un depredador, un manipulador. Y una persona que ha mentido y que ha cambiado la verdad muchas veces. Porque no hay más que ver cuál es su currículum. Su currículum desde el año 97, donde también es directamente condenado por agresión sexual a siete años de cárcel. También, posteriormente en el 2021, perdón, en el 2001, comete evidentemente un crimen directamente con la persona de una chica que trabaja en una inmobiliaria. Y que es condenado a treinta años de prisión y más un delito de agresión sexual porque posteriormente la viola. Y evidentemente por el régimen penitenciario, que luego entraremos a hablar de ello, en contra de la Junta de Tratamiento Penitenciario, luego hablaremos de ello. Pues evidentemente este depredador sexual que manipula directamente, intenta manipular esa Junta de Tratamiento Penitenciario. Intenta manipular con su buen comportamiento para la consecución de las tres cuartas partes de pena. Que en este caso le llevaría a una salida de la cárcel, precisamente por el cumplimiento, una salida provisional de la cárcel, pues comete otro crimen execrable, como es la agresión sexual y un asesinato de un niño. Una agresión sexual donde le va a llevar a la prisión permanente revisable, sin ninguna duda, por asesinato y a quince años por agresión sexual. Nos encontramos ante una persona que conoce perfectamente, desde el modus operandi, conoce cuál es el régimen penitenciario y conoce precisamente las leyes. Nos encontramos ante una persona que evidentemente no lo hace una, sino tres veces la agresión sexual. No, comete dos delitos de asesinato y que para la sociedad es execrable que esta persona esté en la calle. Esta persona ha estado en la calle precisamente por no haber hecho caso a la Junta de Tratamiento Penitenciario. El juez de vigilancia penitenciaria le otorga, por cumplimiento de las tres cuartas partes de pena, le otorga esa salida de la cárcel y el resultado que hemos tenido es ese. Pero también hay que echarle a las autoridades en cara, precisamente todas estas cuestiones, porque el problema está en que hemos convertido esos informes de la Junta de Tratamiento Penitenciario en un mero dato que es valorativo para precisamente nuestro gobierno para la cárcel. A Blanca Estrella, presidenta de la asociación Clara Campomor, que habla precisamente de esto, de esa puesta de libertad y que va a llevarlos hasta la audiencia, dice, al juez de tratamiento y demás. Enseguida lo vamos a ver, pero quiero que escuchen la llamada telefónica a emergencias de algunos de los vecinos cuando se dan cuenta de que Alex no está. Hay una niña, la hija, lo repito, la hija del dueño de ese local donde está celebrando la fiesta de Halloween, que le dice, papá, papá, hay un señor que se ha llevado a Alex. Ahí salta la voz de alarma, empiezan a buscar a Alex y hay una vecina que lo que hace es inmediatamente llamar a emergencias y es esta. Claro, cuando empiezan a buscar a Alex, todos los vecinos, había mucha gente entonces en esa plaza porque estaban celebrando esa fiesta de Halloween, empiezan a buscarlo, no lo encuentran. Hay alguien que dice, yo creo que sé dónde está, porque hay un vecino aquí, ya sospechaban de él porque ya habían dado la voz de alarma a algunos niños, vamos para allá. Cuando van todos los vecinos a ese portal, se encuentran a Francisco Javier Almida con el niño en brazos. Según la investigación, parece que quiere bajarlo al garaje para esconderlo, para llevárselo en el coche, ya está muerto el niño. En ese momento también llega la policía, José Luis, y si no llega a llegar la policía en ese momento, pues no sé si hubiese hubiera celebrado un juicio, porque los vecinos te puedes imaginar el estado en el que estaban en ese momento y qué es lo que hubiera pasado si no llegan los agentes de seguridad. Yo quería, al hilo de lo que dicen mis compañeros con gran criterio, quería hacer un pequeño matiz del DSM-IV y el CIE-10 sobre la personalidad de los depredadores en serie o asesinos en serie, porque en realidad son asesinos en serie o depredadores en serie que es bastante equivalente. Bueno, estos sujetos tienen normalmente una inteligencia media, son socialmente sinmaduros, esto desde el punto de vista criminológico. Tienen un empleo poco cualificado, inexistente, sexualmente suelen ser bastante incompetentes y se aprovechan, como decía Carlos, de la inferioridad de un niño con esa complexión atlética que presenta este impresentable. Además, una disciplina con los padres muy dura, con una madre bastante posesiva, que anula por completo la personalidad del niño inmaduro, una disposición ansiosa durante el crimen, suelen ser muy desorganizados en el escenario del crimen, lo dejan todo manga por hombro, etc. Una actitud absolutamente amotivacional, normalmente viven solos, son absolutamente misántropos, solitarios, personas que se comunican muy poco con los vecinos. Él además tiene un problema de audición y de dicción, que también creo que eso le había afectado a las naciones, evidentemente. Efectivamente. Viven cerca del lugar del crimen, observan, etc. Viaja poco, se desinteresa por los medios de comunicación, viven completamente aislados. El crimen suele ser, aparte de que lo miren, pero suele ser de forma espontánea cuando no acceden a sus deseos libidinosos y lúbricos. La víctima es conocida, claro, es la superioridad de este niño, que es evidentemente un niño de nueve años. Las pruebas son absolutamente, en el lugar del crimen, van dejando miguitas por todas partes, o sea, son absolutamente desorganizados. Dejan un escenero del crimen dantesco, absolutamente. Escasos antecedentes, no tienen tampoco muchos antecedentes penales, porque incluso estos sujetos ante los vecinos dicen, joder, ¿quién lo iba a decir fulanito de tal que parecía tan bueno? Y de repente tiene el jardín lleno de cadáveres. Y finalmente tienen, eso sí, frecuentes antecedentes de tipo psiquiátrico por personalidad límites, algún tipo de esquizofrenia, patología, etc. Sin embargo, en este caso, José Luis, dices, no tiene muchos antecedentes. En este caso tiene antecedentes, además bastante importantes. No digo psiquiátricos. Ah, psiquiátricos. Vale, vale, vale. Psiquiátricos. En este caso sí que tiene antecedentes policiales y judiciales. De hecho, vamos a verlos porque llamaba la atención que este individuo pudiera estar, como hemos visto, en la ventana, viendo, observando, merodeando, acechando a los niños cuando había cometido auténticas barbaridades en el pasado. Él fue condenado a siete años por violación a una niña. Esto fue en el 89. Una niña del mismo bloque donde él vivía, del mismo bloque de edificios, por la ventana él se asoma, le dice, oye, tu madre está enferma, vente, que yo la estoy cuidando. Cuando la niña entra en el edificio, él por el hueco de la escalera le dice, vente al quinto. Ella sube por el ascensor, nada más abrir la puerta, él ya está esperándola a la niña y le dice, vente para mi casa, que es donde tengo a tu madre cuidándola porque está enferma. La niña con 13 años accede y una vez en su casa es cuando él la sienta en una silla, la ata, le pone un cable alrededor del cuello y acaba violándola. Por eso es condenado a siete años de violación. Cuando sale, entonces comete el crimen de la inmobiliaria. El crimen de la inmobiliaria, ya saben ustedes, es cuando va a pedir una cita a una inmobiliaria para ver una casa, va con esta mujer, con una comercial, va a esa casa que le está, se supone que está enseñando porque le interesa y entonces es cuando, sin más, la echa contra la cama y le empieza a puñalar. Y de hecho se masturba eyaculando encima de ella y la mata. Una de esas puñaladas va al corazón. Bueno, pues es condenado a 30 años de prisión por ese crimen. Sin embargo, no cumple esos 30 años. En 2020 sale en libertad. Sale en libertad a pesar de que la Junta de Tratamiento dice que no está rehabilitado. Pero el juez sí que lo pone en libertad. Eso es en 2020 y en 2021, es decir, al año siguiente, cuando todavía tendría que estar entre rejas, como ya está en libertad, es cuando comete el crimen de Alex. Lo secuestra, lo viola y lo mata. Y ahora por eso, Blanca Estrella, presidenta de la asociación Clara Campoamor, dice esto que van a escuchar y es, este hombre no tendría que estar en libertad. Vamos a pedir también responsabilidades por aquellas personas que tuvieron el poder de ponerlo en libertad. Lo llevaremos a la audiencia y que lo juzguen. Escuchen a Blanca Estrella. Cuando un juez con un elemento como este decide, que tiene buena conducta, vamos a ver, las buenas conductas de violadores, asesinos y pederastas en las cárceles es fantástica. Porque no hay ni mujeres, ni niños, ni niñas donde violar o donde matar. Y por lo tanto, su comportamiento no es igual que los ladrones que pueden seguir robando en la cárcel. O los matones. Entonces, ese director de la cárcel, ese equipo de tratamiento y ese juez que firmó esa sentencia, vamos a llevarles a la Audiencia Nacional como responsabilidad del Estado. El Estado no puede mirar para otro lado. El Estado se ha equivocado. Ha puesto a un peligroso violador y asesino en la calle. Y una cosa es el culpable que es él, y otra cosa son los responsables que son todos ellos. Y eso lo vamos a dejar clarito. Está claro, el responsable, el culpable es él. Pero los responsables son también los que le han puesto en libertad. Porque este tío tenía que estar en prisión. Este no tenía que haber salido hasta ahora, hasta 2023. Que ojo, seguramente sale y hubiera hecho algo similar. Porque estos no se reinsertan. Eso está de acuerdo siempre todos los expertos. Este tipo de delincuentes nunca se reinsertan. Son reincidentes, siempre. Pero claro, oye, una cosa es que al final tienes que ponerlo en libertad. Porque ya se le ha acabado la pena la que ha sido condenada. Y otra cosa es que le pongan antes de tiempo. Cuando además la Junta de Tratamiento te está diciendo, no está rehabilitado. No lo pongas en libertad. Y aún así le ponen en libertad. ¿Por qué? Bueno, aquí median dos cosas. Los informes de esta Junta de Tratamiento Penitenciario, donde deniegan precisamente por el riesgo de reincidencia, no se equivocaban. Repito, no se equivocaban. Es evidente y además con el agravante que ningún depredador sexual evidentemente se reinserta. Esto es, vamos, matemático. Esto no cabe la menor duda. ¿Pero por qué le ponen en libertad? Si en la Junta de Tratamiento te dice que no está rehabilitado, ¿por qué le ponen en libertad? ¿Quién tiene la potestad para no hacer caso a ese informe? En amparo al juez de vigilancia penitenciaria y al hecho que está cumpliendo prácticamente las tres cuartas partes de condena, que existe por su parte, porque tiene conocimiento además de lo que es el cumplimiento de esa condena dentro de prisión, donde existe un buen comportamiento y donde existen evidentemente unos beneficios penitenciarios que le son aplicados. Pero evidentemente siempre, y es donde debemos decidir, debe prevalecer por encima de todas estas cuestiones lo que representa el riesgo de reincidencia y lo que la Junta de Tratamiento Penitenciario aconseja, que es no sacarlo a la calle evidentemente. Cosa que no se escucha, porque repito mi anterior aseveración y la mantengo. Y no la mantengo sino que reincido sobre ella. Porque muchas de las cuestiones referentes a este tema es que se han convertido en menos números cuando resulta que lo que tenemos son depravados sexuales y asesinos que vuelven a cometer. ¿De qué se le puede acusar? ¿Es una prevaricación o qué es? No, bueno, aquí tendríamos que ver cuál es la... Porque claro, probar lo que estoy diciendo yo en este momento, que se ha convertido en menos número por la reinserción, por decir que hemos reinsertado por parte del Estado a muchos condenados precisamente por agresión sexual y por asesinato, como es este caso, que es en grado máximo, repito, porque ha sido condenado a 30 años, repito. Es que ha sido condenado a 30 años. Él conoce perfectamente, repito, que es una mente maquiavélica, conoce perfectamente lo que es el cumplimiento penitenciario y se acoge a ese cumplimiento penitenciario para que de alguna manera le otorguen y lo único que media en contra es ese informe de tratamiento penitenciario donde lo desaconseja. Pero como esto se ha convertido en un hecho numérico de decir que hemos reinsertado precisamente a esta gente, se la ha puesto en la calle. Y contra eso evidentemente hay que estar siempre frontalmente, porque es el imperio de la ley y el imperio de los derechos y libertades fundamentales de la gente referente a los agresores sexuales y a los asesinos. José Luis. Yo voy a entrar directamente más con una frase que voy a decir. La ley general penitenciaria, a mi modesto entender, es una auténtica basura. Es una basura así de claro porque con este buenismo que tenemos, y después de oír a la señora Rosel, que es magistrada de carrera, decir públicamente que la ley sí, sí, no es punitivista, yo le diría a la señora Rosel que punir debe aprenderse del latín que significa castigar. Y fundamentalmente, aparte de la resocialización, la ley debe castigar y ser ejemplarizante. Y evidentemente no es de recibo, como bien dice el señor letrado, que este sujeto depredador sexual, que es un psicópata de manual, y que evidentemente el psicópata no es un enfermo mental, sino que tiene un trastorno de la personalidad al mal. Es un perverso y es irrecuperable. Y a ese individuo le debe caer la prisión permanente revisable. Y yo apuntaría directamente que en este país hace falta la cadena perpetua para que estos sujetos no salgan nunca en libertad. Porque sabemos que cuando salen van a seguir asesinando. Y la sociedad no tiene por qué pagar el precio de una sociedad injusta. Porque la víctima ni quiere piedad, ni lástima, ni compasión. La víctima lo que quiere es que se le haga justicia. Dentro del imperio de la ley, como bien decía el señor letrado, y en un estado de derecho. Quiere justicia. Precisamente el tío abuelo, que lo están viendo en pantalla, el tío abuelo de Álex, Gonzalo Martín, hablaba de lo que había ocurrido y de que ojalá esto no vuelva a ocurrir. Decía, todos somos Álex, esto no tiene que volver a pasar. Escuchen. Sí que es cierto que teníamos ganas de que llegaría este día, por lo menos que se haga justicia, a ver cómo se van sucediendo los demás días. Y esperemos que este sujeto, pues que le caiga la pena máxima, pena de prisión permanente revisable, más los 15 años por la agresión sexual. Y queremos que esto no vuelva a suceder. Que por lo menos que Álex, que sea el último, porque Álex somos todos. Y lo que voy diciendo siempre en todos los medios de comunicación, que me va tocando, que cómo este sujeto podía estar en libertad cuando era reincidente, ha dejado ya familiares, ha dejado víctimas derrotadas de por vida, y cómo este señor podría estar en libertad cuando una junta de tratamiento, el 60% dice que no salga a la calle, el juez instructor le da la libertad provisional, no se le hace ningún seguimiento, lo mínimo que tenía que haber hecho estar vigilado las 24 horas, y seguramente ahora en estos momentos no estaríamos hablando de esto. Es que fíjense lo que hace Francisco Javier Almeida. Es verdad que hay criminales que cometen muchos crímenes, asesinatos, violaciones, pero la justicia todavía no los ha juzgado porque no se han dado cuenta, porque no han podido detenerles a tiempo, pero es que esta persona viola a una niña y es juzgado, es decir, es detenido y la juzgan. Y le ponen en libertad y viola y mata a una mujer y es detenido y es juzgado, es decir, que todo el mundo sabe quién es esta persona y vuelve a salir otra vez en libertad. Y ahora comete otra vez, es decir, que es una persona que ha cometido tres crímenes atroces, tres barbaridades, pero no porque no se haya dado cuenta nadie y entonces la han cogido tarde, sino es que la han ido cogiendo cada una de las cosas que ha ido cometiendo y la han ido juzgando y el sistema le ha ido poniendo en libertad. Es decir, ha fallado muchas cosas, han fallado muchas cosas para que al final acabe con la vida de Álex. Ya no solo a nivel judicial, que también lo hemos visto. También, Carlos, de alguna forma, los vecinos ya habían dado la voz de alarma, ya habían denunciado algunos, habían denunciado a la policía municipal. Oiga, hay una persona, hay un señor que según me ha dicho mi hijo, le ha dicho que vaya a su casa a ver los pajaritos. Hay una persona que los chavales le han hecho una foto porque no para de mirarles y decirles cosas. Y sin embargo, pues tampoco se llegó a tomar cartas en el asunto, cuando era un tío que ya había sido condenado dos veces por agresión sexual y por asesinato. Sí, sabemos que es reincidente. Evidentemente ya desde primera hora estaba todo el barrio en alerta porque sabían quién era este individuo. Aparte, como ya decía el compañero, es un inadaptado. Es un inadaptado, es torpe a la hora de cometer una violación o una agresión sexual, da igual. Y luego, por otra parte, se sabe el procedimiento judicial perfectamente, sabe lo que le puede pasar y lo que no le puede pasar. Precisamente por eso lo cogen con el niño en brazos saliendo por el portal. Porque se quiere quitar el cuerpo de en medio y al mismo tiempo, el tema del alcohol, digamos que es un claro ejemplo, que tú, por ejemplo, te ve la policía, tú vas borracho y sales corriendo y te encierras en tu casa, ya no te pueden hacer la prueba del alcohol. Dentro de tu casa ya no pueden hacértela. Pero él, por ejemplo, alega, según su abogado de oficio, hay cinco botellas de cerveza en la cocina por las que él alega que ha estado bebiendo. O sea, él está bajo los efectos del alcohol y él dice que no recuerda nada, que lo ve todo como nublado. En ese momento no tiene... O sea, él alega enajenación, te lo vuelvo a repetir. Este hombre sabe lo que se hace, evidentemente es muy torpe y como bien decías antes, se le ha cogido más de una vez. Los vecinos estaban ya, sabían que podría pasar algo. Prisiones se niega a echarlo a la calle, pero sin embargo justicia lo deja otra vez en puertas para que pueda hacer lo que le dé la gana y sin ningún tipo de vigilancia, que es lo que realmente más me llama la atención. Yo quería hacer un matiz. Es necesario una concienciación social, porque aquí parece que hay una serie de instituciones que son intocables. Es decir, si un comisario mete la pata, pues no va a pasar. Y no digamos de un juez. Entonces, ahí hay un delito que se llama de prevaricación, que dicta una resolución injusta, sabiendas. Y entiendo, como bien decía el letrado y decías tú y el compañero, que evidentemente este magistrado, con todo respeto lo digo, de vigilancia penitenciaria, a pesar del dictamen negativo de la comisión penitenciaria que le dice este sujeto, va a volver a delinquir, le pone en libertad. Por consiguiente, yo entiendo que a este magistrado debe haber que denunciarle por prevaricación. Y si es necesario, expulsarle con todas las consecuencias de la carrera judicial, pero sin ningún tipo de contemplación. Quería decir eso para que esto fuera extensivo cuando se dicta una resolución, que son los garantes del Estado de Derecho, el Poder Judicial, lo valorara muy bien, porque es la profecía autocumplida. Es decir, cuando este sujeto se prevé que va a matar, seguro que mata. Y esa profecía autocumplida es una pena que tengamos que estar lamentando aquí la muerte de un niño de nueve años por culpa de una negligencia y de una falta de funcionamiento correcto de la justicia y del sistema del Estado de Derecho. Bueno, tenemos que contarles más cosas, pero antes una pequeña pausa para irnos a publicidad. Y enseguida les contamos lo que ha ocurrido en Tui, donde han quemado más de 20 coches. Ha sido, presuntamente, una mujer que ya ha sido detenida. Se lo contamos enseguida, después de publicidad, ahora.